Bueno, pues muy buenas noches a todos. Arrancamos esta rueda de prensa oficial de Jordán Díaz tras conseguir la medalla de oro en triple salto masculino, una medalla que ha logrado con un impresionante primer salto de 1786, liderando la competición desde el principio. Y tenemos además aquí al presidente del Comité Olímpico, al presidente de la Federación, a su entrenador Iván, pero por favor pido que el presidente del COE inaugure esta rueda de prensa. Hola, buenas noches a todos. Esto es sencillo, no creas que es muy complicado, es mucho más difícil saltar. No, yo creo que es más difícil hacer eso. Te voy a explicar el porqué, Iván, porque ahora le pedí una aclaración a Raúl. Después de Tokio me empezó a hablar de un chico maravilloso que eras tú, que tenía todas las posibilidades del mundo. Me ha hablado 50.000 veces del excepcional trabajo que estás haciendo con todos los deportistas. Y sobre todo no solo en la parte técnica, en la parte de todo lo que requieres para el salto, sino también en la formación y en la cabeza, ordenar la cabeza para hacer el salto. Hoy ha sido un día mágico porque todas las expectativas estaban puestas en ti. Has cumplido siendo campeón olímpico y eso no es nada fácil. A veces la presión, por mucho que la quieras controlar, falla. Pero hoy has tocado el cielo, hoy has tocado el cielo. Saliste de tu maravilloso país para tocar el cielo y has tocado el cielo. Así que gracias. No hay palabras que puedan expresar lo que es ser campeón olímpico, pero gracias de corazón por este momento inolvidable que le has dado al deporte español, por este momento inolvidable que le has dado a toda tu pasada, a toda tu familia. Gracias a ti por todo el trabajo que estás haciendo. Y Raúl, gracias porque más allá de las medallas que está sacando el atletismo, el trabajo que has hecho, la planificación, la mentalidad, la forma de entender el atletismo que estás teniendo en la federación, son un referente para el deporte español. Disfrutemos de un campeón olímpico, disfrutemos de un grandísimo entrenador que ha sido un atleta tradicional, disfrutemos de la federación y sobre todo disfrutemos de que somos un equipo y que más allá del resultado final, el domingo por la noche estamos defendiendo a un deporte, a un equipo olímpico, el equipo olímpico español y a un país maravilloso que es España. Así que enhorabuena, disfrútalo, la apuesta que tienes en la que yo intervengo, te la perdono ahora mismo por ser campeón olímpico, si no, no te la habría perdonado y ya sabes lo que eso significa. Así que agradecérmelo toda la vida. Vale, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Presidente Raúl Chapado. Buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Creo que he hecho muchas cosas en la vida, pero nunca dar casi a la una de la mañana una rueda de prensa. Yo voy a ser muy breve. Primero decir que hay triunfos deportivos, hay retos en la vida y luego hay triunfos de vida. Y el de Jordan es un triunfo de vida, es muy duro con apenas 20 años tener que renunciar a tu familia, renunciar a todo lo que ha significado tu vida, tus raíces y decidir que quieres representar a otro país, vivir en otro país y además no hacerlo con valentía, porque no era sencillo. Y hoy yo creo que representa eso. Estoy seguro que su familia española está muy contenta, pero su familia cubana también está muy contenta. Y muchísima gente que ha seguido su camino también está satisfecha porque es un ejemplo para mucha gente. Y sobre todo yo lo agradezco más que haya de saltar o batir un récord, como ha dicho muchas veces, o ganar una media de oro como hoy, que es algo increíble, es el ejemplo que es para muchas personas. Y tampoco quiero dejar de agradecer a Iván, campeón olímpico, cinco veces campeón del mundo. El trabajo que está haciendo, y yo creo que nadie mejor que él conoce los momentos que se viven previos a una competición con esas responsabilidades, es el favorito. Y yo creo que gracias a él también, no solo con Jordan, sino con todo su equipo, saber manejar esas emociones, esas sensaciones. Y bueno, para nosotros es un auténtico privilegio como federación contar con Iván y tener un talento que os aseguro, porque es mi prueba, la conozco perfectamente, el tesoro que tiene Jordan en sus piernas. Y creo que realmente hoy hemos visto su potencial, pero no sus límites. Sus límites están mucho más allá. Y bueno, pues yo creo que es una forma de culminar este año tan duro, que tuvo que esperar además poder representar los colores del equipo nacional. Y en Roma fue campeón de Europa, hoy eres campeón olímpico, se dice pronto. Pero significa mucho más. Y enhorabuena a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y ahora pues damos ya paso al turno de preguntas. Comenzamos con Gaspar. Hola, buenas noches. Felicidades a todos por esta medalla. Para Jordan y para Alejandro. Para Jordan y para Alejandro, dos preguntas. Dos preguntas. Vale. Es que es muy tarde, muy tarde para todos. Para Jordan es, acaba de decir el presidente que tus límites están mucho más allá. No sé qué hay más allá de ser campeón olímpico. Y para Alejandro, afortunadamente hoy ha acabado muy bien el día con dos oros en el deporte rey de los Juegos y el oro del fútbol, yo creo que las cosas están mejorando y que creo que está un poco reluciendo más el resultado del equipo español de los Juegos. Bueno, primeramente, gracias a todos por estar aquí. A ver, tener una medalla de oro es lo más top que se puede pedir para un atleta a nivel individual. También, cambiando un poco de tema aquí rápido, felicitar a la selección española de fútbol por también la medalla de oro. Y, bueno, siguiendo en el tema, pues, como decía, es lo más top. Es un sueño que, bueno, que desde niño tenía, desde que veía yo los deportes. Y, nada, pues, muy contento de todo el trabajo porque son cuatro años cada olimpiada. Y es un sacrificio increíble, tanto a nivel físico como mental y todo lo que conlleva entrenar, la vida es complicada. Y, bueno, en la competición, tanto en la clasificación como en la final, llevaba una tensión increíble porque quería hacerlo bien. Cada competición que salgo, una competición con la que quiero salir bien, siempre van a salir bien. Pero, bueno, este año ha estado increíble y espero seguir así los próximos años. Yo creo que hoy hemos empezado el día complicado porque hemos perdido por milésimas una medalla. El balón mano, cinco ocasiones de gol y no entra el fútbol femenino, pierde, no marcas un penalti en el último minuto. Pero es verdad que, sabes, que yo pienso que todo termina el día once por la noche, que somos un equipo. No es un tema de atletismo, piragüismo, natación. Somos el equipo olímpico español. Igual que algunas veces nos quitan algo que los deportistas merecen, otras veces no lo dan, ¿no? Jordan venía con todas las expectativas, ha cumplido su papel, es campeón olímpico y el partido de fútbol de hoy entrará dentro de las leyendas de lo que es un partido de fútbol. Ganar la Francia en Francia con todo lleno de espectadores que empujaban al equipo, pero España juega un partido sensacional. Pero creo que ellos dos, hoy han dado una alegría grandísima al deporte español, pero yo sea cual sea el resultado final, seguiré diciendo lo mismo. Nunca hemos llegado, nunca hemos llegado y la competición nos coloca. Hoy disfrutamos de un campeón olímpico, disfrutamos de su entrenador aquí, disfrutamos con el fútbol, pero dejadme que os diga, he disfrutado con el piragüismo perdiendo por una milésima, he disfrutado con Alberto cuando veo que no puede porque está lesionado y lo ha intentado. Yo disfruto con el deporte español y más allá del resultado creo que tenemos el mejor deporte del mundo. Enhorabuena Jordan, Santi Castañeda para Asi y para Asi Televisión. Yo quería preguntarte de quién te acuerdas y sobre todo a quién se lo dedicas este oro olímpico. Gracias. Me acuerdo de mi familia. Llevo tres años sin poder verlos, por videollamadas y tal, pero físicamente no. Mi grupo de entrenamiento, que han sido mi familia, han sido mi estabilidad de que estoy aquí en España. Mi grupo de entrenamiento, todo España que me ha estado apoyando, ha sido increíble el apoyo que me han estado dando en estos Juegos Olímpicos y parte de las medallas de ellos también. Hola, Jordán. Patricia Cotón, de la Sexta. Me parece muy difícil pensar en lo que tiene que ser ganar un oro olímpico precisamente sin tener a las personas que más quieres cerca. No sé cómo eso, ya una vez que dices soy campeón olímpico, has pensado en eso, en Dios. ¿Cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes? A ver, sí. Al final, todo ese sacrificio al final empuja. Empuja a mejorar, a seguir siendo mejor atleta, atleta persona. Y nada, ya yo sé que llamé a mis padres y vi que estaban súper contentos. Ya no necesito más nada. Esa es mi función aquí, que mi familia está feliz. Pues si no hay más preguntas, presidente, por favor, cierra la red. No cierro. No cierro. Quiero decir que, oye, probablemente estén impactados si has hecho tantas entrevistas que ya has respondido a todas las preguntas. Pero, de verdad, hoy es muy difícil que valores lo que has conseguido. El tiempo te hará que lo valores. Pero has dado una gran alegría a toda tu historia, a tus orígenes. Has dado una gran alegría a todos los que en este momento te acompañan en ese cambio que has hecho, en esa evolución que has hecho. Y has dado una gran alegría a todo el deporte mundial porque te has convertido. Ya lo eras, pero ahora mismo ya tienes el título olímpico de ser un icono del triple, un icono del atletismo mundial. Así que disfruta, agradeceselo a todos los tuyos y sigue dándonos muchos triunfos que los necesitamos, ¿vale? Pero sin presión. Sin presión. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Oye, este chico solo quiere comer jamón. Claro, pero es que no han preguntado más porque quieren personalizadas. Ah, vale. Ah, le quieren para ellos solitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.